Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Radio Católica, 101.7 de FM, presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este sábado 2 de abril del 2021, cuarto sábado de cuaresma Del Santo Evangelio según San Juan, Gloria a ti Señor En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús, comenzaron a decir Este es verdaderamente el profeta, otros afirmaban, este es el Mesías Otros, en cambio, decían ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? Nos dice la escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén El pueblo de David Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos Y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre Los fariseos les replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él al uno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan Es el capítulo 7, versículos del 40 al 53 En verdad es Jesús desconcertante Hace que los corazones tomen una postura Este es el centro del Evangelio de hoy La sola presencia de Jesús hace que los distintos escenarios de los corazones Se abran para expresar lo que sienten por Él Desde el odio y el rencor más amargado y terrible Hasta llegar a buscar la muerte para Él Como el de los jefes religiosos judíos Como hasta el de los guardias que han creído Que en lugar de apresarlo Salieron conversos Convertidos por haber escuchado al Maestro ¿Qué contrastes tan profundos Nos regala el Evangelio De este sábado cuarto de cuaresma? Ya nos está como preparando el camino Para entrar a la pasión del Señor Donde definitivamente se declararán los corazones en favor o en contra de Jesús Este pasaje es sustancial Poder entenderlo hoy Porque la misma opinión en el mundo Encontramos sobre Jesús Si hiciéramos como una encuesta a partir del esquema de este Evangelio de hoy Podríamos encontrar muchísimas respuestas contrastadas Unos a favor, otros en contra Otros la indiferencia Otros enemigos Porque ven en Jesús un enemigo para sus intereses Para su violencia Para sus vicios Otros lo encontraríamos como un Jesús que justifica Un Jesús justificativo Para ciertas vidas de doble moral De doble camino Otros encontrarían Un Jesús ya desaparecido Que ya no tiene nada que ver con nosotros Hermanos y hermanas Nos toca ir tomando una postura clara Desde el corazón ¿Quién es Jesús para mí? Para que cada uno tenga una respuesta Y tome una posición Ahora que va a empezar esta Semana Mayor Rumbo a la Pascua del Señor Shalom hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video.